La única manera de ganarse la vida, se la recordamos a los pillos, es trabajando. Mira, yo le recomiendo a todos los que no les gusta hacer nada, que se pongan a hacer algo. Porque yo creo que Dios nos ha hecho, nos ha dado dones, talentos para bendecir en el trabajo. Porque mira, no se puede estar en la casa y menos está haciendo cosas ociosas tampoco. Y tenemos la facultad nosotros los varones de darle el ejemplo también trabajando. Mira, esto es un emprendimiento. Yo no solamente hago esto, también soy músico, soy cantante también. También. También soy escritor también. Así, de todo un poco. De todo un poco, porque tenemos esos talentos que Dios nos dio a nosotros. Lo que pasa es que hay gente que le gustan las cosas ajenas y las cosas fáciles. Que no se quieren, no se quieren esforzar. ¿Cómo se le vino a la mente esta creatividad? Porque ya vamos a... La gente que si tú vas a Alemania o Italia en el tiempo de invierno, ellos lo usan para vender solamente café y capuchino. Pero esto se lo agregué yo. ¿Qué nomás tiene aquí? Bueno, este es el super batidor para batir la leche. Aquí están lo que es leche, café, vainilla y esto. Crema chantilly para el capuchino. Esto es vainilla. ¿Vainilla? Sí, esencia de vainilla. Ya, espérate. Segundo, esto es... Canela. Canela. Crema chantilly. Este es crema chantilly. Chocolate. Ya. Leche. Ok. Azúcar y café. Esto es una mezcla de café. Ok. No lo vas a conseguir acá. Ya, acá está. Ese es un tanque térmico. Ok. Es un tanque térmico. Sí, eso yo lo construyo. ¿A los costados qué tiene? Estos son garreras de gomas. Tengo más aquí para sostener lo que es esto. La manguera térmica también. Una manguera térmica también. Ya. Y este es el logo Coffee and Coffee también que estamos aquí. Vamos a montar un café aquí en Ecuador. Y la banderita, ¿no? La banderita que... Ah, sí, la banderita. Ah, sí, así, así. La de combate, esta que dice Coffee and... Coffee and Coffee. Coffee and Coffee. Y se le vino la idea, usted viaja por el mundo y... Bueno, estamos aquí ahorita, me voy el mes que viene para... Voy para Cuenca. Después para Cuenca me voy a Loja y después a Loja me voy a Quito y de aquí rumbo a Alemania. Correcto. Anda, o sea, usted viaja por diferentes países. Sí, estamos ahorita, si estamos en Colombia, ahora venimos acá. Ahora nos vamos para... Estamos aquí, pasamos un tiempo acá desde el... Todo el año pasado acá, realmente. Bueno, usted dice estamos, ¿significa que son algo? Estamos aquí, Dios y yo, pues. Ya, claro, ando solo, ando solo, pero realmente la labor que estamos enseñándole a esa persona que realmente necesitan realmente hacer algo que se pueda hacer, ¿me entiende? Con la iniciativa propia y yo creo que estamos en condiciones como para enseñar para estos días también, que hace falta gente que enseñe también. Usted en su país estaba trabajando en otra. Claro, yo soy productor, soy escritor, claro, tenía tienda también. Me vine por acá, bueno, en tiempo de guerra, cualquier hueco en trichera, dicen por ahí. Y aquí, Ecuador es un país bendecido. Lo que pasa es que vienen los desordenados, que no les gusta hacer nada y quieren distorsionar las cosas. Pero no, yo te voy a decir algo. Así como hay chamo desordenado, hay chamo también que trabajan también. Y emprendedores, porque yo soy uno de ellos ahí, ¿ok? Entonces, lo que le puedo recomendar a esos chamos que están aquí, que hagan las cosas bien, que se pongan a hacer algo, porque aquí hay chance para todo. Mire, Ecuador nos ha brindado las puertas, ¿para qué? Para bendecirnos a nosotros. Y nos ha bendecido a nosotros. Pero hay uno de las malas mayas que no quieren hacer, no quieren entender eso tampoco. Correcto. Cuando usted, alguien le pide un café, ¿usted qué le dice? Por ejemplo, le preguntan. Bueno, primero le digo buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Si quieres un café, ¿cómo lo quieres? Capuchino con crema, sin crema. Lo bueno es esta cafetera que te lo puedo acomodar como tú quieras, a tu gusto. Bueno, le vamos a hacer el gasto al caballero. Le vamos a comprar un capuchino. Le vamos a pedir que nos prepare un capuchino. Dale, pues vamos a prepararte un capuchino con crema, ¿ok? Ah, se me puede el café. Claro. Ah, leche condensada. No, es leche, leche en polvo. Leche en polvo, o sea, está así. ¿Hay qué leche echando? Vainilla. ¿Vainilla? Sí. Vainilla que le aplicamos el agua. ¿Vainilla? Un poquito, no mucho, porque ya... Es un tanque térmico. Y lo está haciendo la agitación ahí. Ajá. Ahí lo está haciendo. La agitación mezclando ahí. Estoy batiendo la leche. La leche. Aquí también, batemos también aquí el contenido del café. Meclamos acá. Sí, hasta cierto punto solamente para que entre la crema. Venimos acá. Eso es. Crema Chantillo. Crema Chantillo. Es avispado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene esa... Se las ingenia para trabajar, por eso que está ahí. Es un buen trabajador, se las ingenia ahí para salir adelante. Hay mucha delincuencia, pero José Delgado, como sea, hay que hacerla para trabajar. Ahí el chamo se la está ingeniando. Esa es la gana de salir adelante. Les felicito. ¿Qué le parece, caballero? Excelente. Todo en uno. Todo tiene listo para preparar su delicioso café. Veo la inventiva del señor. No necesita contar con nada, sino que todo lo tiene aquí disponible para hacerla en el momento que él necesita. Sí, no, no. Es práctico para... Él se puede hacer para trabajar, para bendecir a otros también, porque así tienes un salario también. No dependes de nadie. Eres emprendedor. Bueno, si tienes la capacidad como ese señor, conocimiento. ¿Le gustaría probar? Correcto, un poquito. ¿Cuál le gustaría probar? No sé qué más sabores tiene ahí. El mochachino. Ah, mochachino, excelente. Excelente el mochachino. Lo va a apoyar también al caballero. Correcto. No mucho, aunque sea la mitad de... Pásate algo bien bueno. Ahí le está poniendo de todo un poco. Sí, eso es chocolate eléctrico. ¿Tiene la máquina? ¿Las agitador lo tiene ahí? Ese es un tanque térmico. Tanque térmico. Esa agua dura como unas 7, 8 horas caliente. Está acondicionado el tanque. Excelente. Y este es un buen... Ah, lo mochachino. ¿Eso qué? ¿Con batería? Sí. Eso es un mochachino. A lo italiano. ¿El agitador es con batería? Sí. Pero así te quema que está caliente. Súper caliente. Excelente. ¿Qué le pareció? Excelente. Esta es una cafetería portátil. Claro, claro. Sí. Me parece perfecto lo que ha hecho el chamo. Se la ingenia para poder trabajar. ¿Cuál le gustaría probar a usted? No, yo ya recién vengo de adentro ya tomando, sí. ¿Sí le gusta el cappuccino? Sí, es bueno, es bueno. ¿Cómo lo toma el cappuccino usted? No, yo ahí con todos los ingredientes. Yo trabajo aquí. Sí le he comprado el chamo siempre. Yo trabajo... Sí, está bien. Me lo felicito porque se la ingenia para salir adelante. En medio de tanta delincuencia, lo importante es que el caballero es creativo de una manera positiva. Exacto. Eso es lo importante, que quiere salir adelante y se la ha ingeniado para poder trabajar. Lo felicito. Uno cincuenta. Apoyalo, ¿no? Claro, y apoyalo. Bueno, el cappuccino lo tengo dos veinticinco con crema y sin crema uno cincuenta. Tengo el americano en un dólar. Él es a aquel camarógrafo, un americano. Sí, él es un americano. Perfecto. Excelente. Sí, sí, gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias. Es ingenio, esa inventiva que tiene para seguir en la... Una cafetería que... Una cafetería portátil. Así es. En cualquier lado va y puede fácilmente en su producto. Tengo un proyecto que es un carro, dos ruedas móvil, eléctrico, para su cafetería. Sí, bueno. Caballero, y otra de las cosas que usted canta también, ¿no? Sí. Es músico el caballero. No sabía que era cantante. ¿Qué es música? Electro. Electro pop. Vamos a... A través de TC Televisión van a conocer un poco lo que es ser artista, lo que es ganarse la vida con mucho ingenio. Y si quieres te puedo dejar mis redes sociales también, que tengan... También, para que lo vean los amigos. Claro, claro. ¿Cuáles son sus redes? Mis redes sociales en YouTube, Luis Cornet. Luis. Luis Cornet, doble E. Perfecto. Pegado. Este, TikTok, arroba Luis Cornet7, Twitter, arroba Luis Cornet7 también, este, Facebook, Luis Cornet, cantante también. Caballero, lo dejamos a capela. Un momentito. Ahí, claro. Dice así. Si almo la party, la gente despierta, el DJ está listo, eléctrico suena, baby, yo quiero abrazarte, la noche nos invade, en esta cita adentro, lo llevamos por dentro, alcemos las manos, un corazón formemos, porque esta noche revienta. Listo. Gracias. Muy bien. Buena voz. Gracias, gracias, gracias. Yo hago un feature con Ocanyore. La puedes buscar en YouTube con Ocanyore Luis Cornet. Ok. Busca en YouTube Luis Cornet. Y ahí me da tu comentario. Claro que sí. Yo le quiero dar a los chamos venezolanos que están aquí. No solamente aquí, sino en Estados Unidos que están saboteando por allá también. Le quiero dar un mensaje. Mira, Dios nos da la capacidad a todos nosotros para hacer algo diferente. Ok. No pierdas tu tiempo en hacer maldad o dañarle la vida a otras personas. Porque Dios te da una capacidad a ti. ¿Para qué? Para que puedas emprender. Puedas emprender porque te ha dado mano, te da los cinco sentidos. Y es tiempo de que tú puedas entender de que los países donde tú vas, ellos te están dando una oportunidad para que te desarrolles, para que prosperes y para que hagas el bien. Por eso, te quiero decir, insiste, persiste, resiste. Y si estás emprendiendo, no te detengas. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante, que Dios pelea por ti y Dios te abrirá puertas para bendecirte. ¿Sigue a por el Darien a los Estados Unidos? Lo que pasa es que hay algo. Los Estados Unidos han puesto reglas. Reglas que la gente está violando porque quieren entrar a la fuerza. Escúchame. CDP1, los Estados Unidos lo están poniendo para regularizar todo. Y para que entres legales. Ahora, ¿qué? Hay leyes ahorita que todo el que entre por la frontera va a ser deportado. Escucha, va a ser deportado. Simplemente ten un poquito de paciencia. Mira, llena la CDP1. Hazle la parte del parol. Trata de tener un poco... Si estás en México, quédate tranquilo. Llena y ten paciencia porque el CDP1 está saliendo. Está saliendo. Mucha gente está entrando. Está entrando porque no hay amigos de ahí. Están en Chicago, están en Los Ángeles, están en Nueva York. Y son gente sana que están trabajando y están haciendo lo que debe hacer la gente sana. Hay que decir algo. Lamentablemente, por el mal comportamiento de algunos venezolanos. Decimos algunos porque son realmente algunos. Nosotros conocemos personas como el Caballero, hermano venezolano, que están trabajando, sacrificándose, sudando la gota gorda para poder llevar el pan a casa. Y no es posible que se le haya catalogado prácticamente en Estados Unidos. Y en Perú lo están sacando también. Sí, sí, allá ahorita de exportaciones, ahorita están haciendo un corredor de 6.000 para deportar. El problema es que esa gente mala conducta está haciendo daño. Y no son todos. Solamente la mala conducta, la gente, eso que se le llaman cholera o ladrones, como lo quieras llamar. Esa gente de los que están saboteando el nombre de Venezuela realmente. Y yo le digo a la gente de buena voluntad, mire, a esa gente denúnciala. Así de sencillo. Yo tengo unos amigos que estaban en Chicago y había unos venezolanos que estaban haciendo cosas que no deberían de hacer. Yo le dije, mira, agarra el teléfono, llama 911 y denúncialo. Porque, de repente, haciendo tú, rompiendo con las reglas de las leyes, tú te metes en problemas y te pueden deportar. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros, yo, aconsejar. Mira, claro, aconsejar porque realmente ya uno está para estar tranquilo, en paz, trabajar, laborar, ayudar a la familia. Y lo más preciso que tú puedes hacer, si los países de aquí de Sudamérica, Centroamérica o de Estados Unidos, Europa, te están abriendo la puerta, hermano, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a hacer algo que en el futuro te vas a dar cuenta de que lo necesitabas. ¿Hace qué tiempo llegó esto? Yo estoy, ya desde el año pasado, me quedé en pandemia en Venezuela. Antes de eso ya estaba viviendo aquí en Ecuador, estaba viviendo en Vergeles. ¿Siguen duras las cosas en Venezuela? Sí, sí, sí es dura. Si tú vas a Venezuela a mil, dos mil dólares, no te alcanzas por la inflación, estás a unos cuatro mil por ciento. ¿Me entiendes? La única manera que tú puedas tener una experiencia y ver cómo está Venezuela, vete, vete para allá, vete para allá y ser tú mismo testigo de lo que está pasando. ¿Me entiendes? Todo lo que está mal hecho, nada funciona, escúchame. Todo lo que se ha hecho mal, la economía cuando no funciona, destruye muchas cosas, hermano. Y nosotros hemos sido destruidos completamente y estamos luchando. Mira, no es posible que uno de los países más ricos del mundo esté pasando por lo que esté pasando en este momento. Correcto. ¿Qué tiempo lleva así ya veniendo a ofertar su... Ok, ahorita tengo desde diciembre, porque yo ahorita voy a montar una cafetería. Vamos, me voy a Cuenca y quiero montar una cafetería. ¿Este es el primer paso? Claro, claro. Tú sabes, como todo emprendimiento, da el primer paso y después multiplícate, multiplica, claro. Ando buscando empleados. ¿Y qué pasa que le dicen? No quieren trabajar. ¿No quieren? Porque quieren todo fácil. O sea, saben que hay que recorrer con él. Claro. No, y esto es fácil, porque tú recorres, te quedas en una esquina, te relajas un rato, hablas con las personas así como estamos haciendo ahorita, y sigues adelante. Y siempre la gente va a preguntar, uy, ¿qué es eso? ¿Qué tienes? Uy, qué raro. Uy, dame uno para probar. Y así me ha llegado gente. Y como estoy en el Ticto, la gente me sigue. Entonces, quiere probarse un cappuccino con crema. Claro. Mucho gusto. Mira, ahí se llama Wilson Jarrín. Luis. Luis Cornet. ¿De dónde es usted? Venezuela, Caracas. Venezuela, Caracas. ¿El tiempo tiene aquí en Ecuador? Ya, como cuatro años. Cuatro años. ¿Y no piensa volver allá? Todavía no, todavía no. Vos irías de visita un rato. ¿Y cuál es su gira suya? ¿Ah? ¿Cuál es su...? ¿Mover aquí? ¿Su estilo suyo aquí en Ecuador? ¿Qué hace, ese empeña? Bueno. Ahorita estoy emprendiendo esto porque realmente yo tengo mi profesión. Yo soy productor, escritor. ¿Quieres un cappuccino, un cappuccino? Gracias. Y si me lo brinda, me lo tomo el café. Mucho gusto en conocerte y brindarme ese café. Claro. Ya. ¿Cómo le gusta el café? Indíquense. El café me gusta siempre algadito. Este siempre con poca azúcar y más café. Fuerte. ¿Tú quieres un americano? Sí. No, yo soy de... No, que si quieres el café americano. No, yo, el café aquí mismo nosotros. No, no, sí está bien, pero es el nombre que lleva el café. El café americano, no sé, pues... Un café fuerte. Ya, es así. ¿Qué le parece como se gana la vieja? Eh, bueno, se la gana trabajando con el sudor de su frente. No, como algunos se la ganan a vaca. ¿Vagueando? Vagueando, sí me entiendes. Es solamente ir nomás a aganchar y salir. A veces no se la gana así, trabajando. Vamos a ver cómo está. ¿Tiene dos sabores porque estás comiendo esto? No, no comí todavía. Ah, ok. Iba a meter la pepa, pero como tú me brindaste el café, no llegué a proveer el tinto. Bueno, está... Está muy sabroso, pero pórenle un poquito más de tinto. Ah, ok. Tendríamos... He tenido un poco más de seguridad aquí en Guayaquil de la policía, militares. Porque si no, pues la delincuencia no está haciendo combate a nosotros. ¿Usted es de seguridad también, caballero? Sí, gracias a Dios. Trabajo en seguridad y pide el grupo caballería motorizado número 8, general Dabalos, Cuenca. ¿Usted pertenece? Sí, señor, el grupo caballería en Cuenca. Salí de cabo de reserva, reservista. ¿Qué pasó, caballero? ¿No le gustó estar en el ejército? Terminé nomás el servicio militar y salí nomás de Cuenca. Con el grado de cabo de reserva. ¿Usted era de los verdaderos cabos de los que uniformes? Me iba del 60 cuando estaba Rol 2. Ahí tuve yo. ¿Le gustó estar en alguna cuestión seria? Estuve, sí. Justo salí y hubo el combate de la guerra de Perú con Ecuador. Pero no tuve ese enfrentamiento. Ya me había licenciado. ¿Qué le parece que debemos hacer con los pillos que rondan la bahía? ¿Qué andan haciendo maldó? Un nuevo presidente, este hermano es darle bala a los pillos, hermano. Esta es la única solución. Cuando el nuevo presidente entró y autorice ladrón ojido o ladrón muerto. No, tampoco así. No, ñaño Beto. ¿Cuándo se termina la delincuencia? Nunca. Están las leyes. Las leyes. Para llevar los presos y los jueces que ya salen. Para qué, hermano. Hay 10 ladrones, todos los 10 muertos, se termina esa banda. Si el pillo está armado y yo estoy armado, yo lo mato antes que me maten a mí. Está hablando en serio. En serio le digo, señor Delgado. Si yo tengo mi arma, tengo que negarle yo a Choro. El Choro a mí no me la va a negar. El Choro me la da de una vez, pongo, el bulto, muñeco. Y si yo la tengo, tengo que aprovechar antes, él me la da. Las leyes se tienen que aplicar para todos. No es para un grupo solamente. Por eso es que existen las leyes. ¿Las leyes existen para qué? Para equilibrar la sociedad. Es el cappuccino original, hecho artesanalmente por él mismo. En serio. Lo recomiendo. ¿Por qué se toma? Sí, claro. Yo le hago la publicidad a él. Yo cuando lo vi, yo pensaba que era como que salen las películas, el ermitaño. ¿Cómo lo ves? O sea, como las películas que van andando, los que van andando el pueblo en pueblo. Allá, ¿usted pensaba que era? Sí, así. Yo digo, un norteamericano que viene y lo veo y le digo, ¿y tú qué haces? No, yo vendo cappuccino. A ver, déjamelo probar. Y efectivo, 100% cappuccino original. Artesanal porque lo hace, lo prepara al momento él mismo. ¿Llama la atención el equipo? Sí, la vestimenta, todo. Y se ve que todo es artesanal y los guantes, todo hecho higiénicamente. Está muy bien, yo le digo, muy bien. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente con la mano derecha y la mano izquierda. Así es. Y hay que levantarse temprano. Gánale a la Cuesta del Sol. ¿Quieres un cafecito? Bueno. ¿Quieres un cappuccino con crema o sin crema? Eh, con crema. Tiene todo, tiene todo ahí en una sola. Todo en uno, todo en uno. ¿Este caballero? Excelente, la iniciativa del caballero. Excelente. No solamente es que te vas a tomar el mejor cappuccino de Ecuador. ¿Cuántas veces tenemos que los ecuatorianos no tenemos trabajo, que no tenemos capacidad? Vea, ahí está, vea, un ejemplo para el país. De abajo lo hay, únicamente creatividad. Nosotros somos de Gualaquiza, del oriente. Mucho gusto. Soy un seguidor nacido de ustedes, de los programas. Muchas gracias. Hemos estado en Condor Mirador nosotros, Guerra del Semino. Claro, sí, 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 allá les conocimos a usted. Allá estuvimos. Ay, se ve. ¿Qué es lo que le está poniendo allá? Crema, me parece que es crema. Crema chantilly. Ajá. ¿Cómo le gusta el café, caballero? Purito sería. ¿Americano? Sí. Purito es americano. Americano, americano. ¿Y a usted cómo le gusta el café, mi querida? Ah, sí, cappuccino. Tómate una por tu coñera. Ay, ya. Prueba la pan si te quema. Está caliente. Está fuerte. Riquísimo, excelente, excelente. ¿Quieres tomar patates restantes? Toma, absorbe la crema. Absórbala un poco. Sí, para... Siempre le doy la yapa. Ah, le da la yapa. Claro. Hay formas de trabajar. El asunto, llevar una vida digna, una vida honrada, honesta. Imagínense que el caballero ha querido darle trabajo a tres personas más, porque él tiene su equipo y la gente no le quiere trabajar. Fíberes a usted. Seguramente ve que el hombre crece. No, no hay fuentes de trabajo, no. No es que no hay, no quieren trabajar. Lo que hay es vago, vago bastante. Vago bastante. Yo quiero un café cappuccino también, ¿sí? Le vamos a cancelar. ¿Usted estuvo en la guerra, en la guerra del Cenepa? Yo estuve en Gualaquiza, estuve en Condor Mirador, estuve en la... Claro, ¿estuvimos en la guerra del Cenepa? Sí, sí estuvieron ahí. En Gualaquiza también, en Gualaquiza. Claro, sí estuvieron ahí nosotros. Estuvimos en la parte alta de la montaña. Claro. Estuvimos tres días ahí con los Schwarz. No sin fusil, sino con esta arma que es más poderosa. No, estábamos transmitiendo. Claro, por eso, por eso, que es más poderosa la comunicación. Es más poderoso que el fusil, la noticia. La comunicación. Sí, claro, eso, a eso nos referimos. Sí. Vea, ¿va a tomar un cappuccino y ella también, vea? Sí, vea. Ya estamos los dos. ¿Cuánto me dijo? Es muy bueno, lo recomiendo. ¿Ven una fotito con don Carlos? Recomendado, de verdad. Recomendado, recomendado, recomendado. Es italiano, José Elgardo, el cappuccino es italiano. Yo lo he probado ya en Italia. Y es clavado. Correcto, perfecto. Yo he probado en otro lado, pero no. Venga, 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 amigo, venga. ¿Ven una foto con la foto? Bueno, ahí va la foto del cappuccino. Vamos, vamos a ir con la foto del cappuccino. Como una buena taza de café nos puede unir, ¿no? El señor, el señor de Gualaquiza. De Gualaquiza. El caballero de Venezuela. De San Juan Bosco. San Juan Bosco, el caballero de Unión. Del Chuburio. Del Chuburio. Y bueno, y el que le está... Ahí está, vea. El buen café, espérez. ¿Se va a tomar un café también? Claro, claro. Ya vengo tomando, son buenos. Son buenos los cafés. Como una buena taza de café nos puede unir. Cuídese, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, caballero. Ahí está el hombre. Le ha ido muy bien esta tarde. Muy amable, gracias. Gracias. Cuídese. Pase bien. Bueno, pase bien. Chao. Bueno. Cuídese. Lo dejamos, maestro. Bueno, te quiero dar una palabra aquí para ti que estás viendo este video. Más que todo a los jóvenes que necesitan una palabra de aliento. Insiste, persiste, resiste. En todo lo que hagas, no te detengas. Los países, si vas a un país determinado, no importa que sea, esos países están abriendo la puerta para que tú vayas hacia adelante. Dice el proverbio, el que anda con sabios será sabio, pero el que anda con necios será avergonzado. Ok, eso es lo único que te puedo decir. Si quieres hacer la diferencia, da el primer paso tú. Muy bien, gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, José Eduardo, que Dios me lo bendiga. Y buen café. Ah, buen café. Sí. Italiano. No! 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 Gracias por ver el video.